De allá del mar vendrás Golondrina presumida Golondrina consentida Preferida de este amor De allá del mar vendrás De allá del mar vendrás Primero Dios Verdad de Dios Segura estoy mi amor Que cuando llegues a mis playas Las gaviotas de mi cielo Con tristeza te dirán Que envejecí Que envejecí de tanto esperarte La noche cubre ya Mi pobrecita Y el faro de mi amor Sigue buscándote en las noches Y mis ojos en el día De allá del mar vendrás Tienes que regresar Tienes que regresar Porque tú traes Porque tú traes Porque tú traes Mi vida Siento en el alma Siento en el alma Unas ganas inmensas De llorar De llorar Tú me haces falta Y juré No decírtelo Jamás Jamás Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Un collar de perlas Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Si es un delito Si es un delito amar Un delincuente soy Porque no he de pagar La culpa de este amor Yo quiero hacerte Con mis lágrimas Con mis lágrimas Un collar de perlas Déjame llorar Porque hoy que te perdí Queriendo te olvidar Me acuerdo más de ti Después de tanto Soportar la pena De sentir tu olvidar Después que todo Te lo dio mi pobre Corazón herido Has vuelto a ver Para que yo sepa Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura De un amor igual Al que me diste tú Ya no podré Ni perdonar Ni perdonar Ni perdonar Ni perdonar Lo que tú me diste Has de saber Que de un cariño Que de un cariño muerto No existe Que de un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes Revolver las ruinas Que tú mismo Que tú mismo hiciste Que tú mismo hiciste Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor Solo cenizas Hallarás de todo Lo que fue mi amor